Los Juegos Paralímpicos de Londres se despiden este domingo con un éxito y una notable elección de civismo por parte del público británico que llenó todos los estadios en los que competían los atletas discapacitados. Quiero pensar que la excitación de los Juegos Olímpicos se extendió a los Paralímpicos y que esta excitación, gracias a los resultados extraordinarios de los deportistas, se transformó en euforia y que esta euforia desembocó en una mejor comprensión, en una mayor educación para la gente. Desde el punto de vista deportivo, los Paralímpicos no decepcionaron, se superaron decenas de récords y el mundo reconoce ahora como una estrella al sudafricano Oscar Pistorius, quien conservó su título de los 400 metros y batió el récord mundial de su especialidad. China fue el país con más medallas y Gran Bretaña descubrió a un nuevo héroe, Johnny Peacock, quien despertó pasiones al imponerse en los 100 metros al mismísimo Pistorius. Lo del público fue increíble, tanta gente, el público británico es realmente increíble, siempre dando apoyo, gritando mi nombre antes de que empezara, fue realmente irreal. Lejos de toda condescendencia, los Paralímpicos constituyeron un éxito de audiencia en Gran Bretaña. Además de los dos millones y medio de entradas vendidas, el canal privado Channel 4, Canal 4, obtuvo un éxito comercial. La ceremonia de apertura nos ha dado nuestra mejor audiencia desde hace diez años y las medidas de audiencia para la primera parte de los Juegos fueron las más altas en siete años. Pero se trata de un éxito relativo. La mayoría de los medios de comunicación abandonaron la ciudad olímpica cuando empezaron los Paralímpicos y en Estados Unidos, por ejemplo, ninguna televisión emitió el evento. Londres le pasa ahora el testigo a Río de Janeiro. Los brasileños están dispuestos a subir el listón y han aumentado su inversión para promocionar a los atletas discapacitados.